Ya han pasado tres días y la familia de la menor no sabe nada de ella. La progenitora de Sara Sofía relató los pormenores de su desaparición. Me di cuenta que no estaba en la casa a las cuatro de la mañana cuando la iba a levantarla para el colegio. Me percaté que no estaba. Entonces le pregunté a mi hijo que si estaba y ninguno se dio cuenta a qué hora salió nada. Y empezamos a buscarla y lo que me percaté que no estaba era el bolso del colegio con unos cuadernos. Al parecer la menor aprovechó la madrugada para salir de su residencia. A las cuatro de la mañana fue la última vez que se supo algo de Sara Sofía. Estuvimos mirando las cámaras que quedan a su vigirón. Ahí no muestran nada, solamente muestra una moto que rondea tres veces. Y de ahí vimos las cámaras que quedan en el terminal donde la vieron a las cuatro y cuarenta. Y nosotros vemos en el video que aparece un hombre pero se le ve solamente en las partes de los pies. Estaban ahí como hablando, no sé si le entregó algo, no se sabe. Sus familiares esperan que la comunidad o las autoridades les ayuden a dar con el paradero de la niña. Cualquier información al respecto puede suministrarse al celular 311-2626-856. Cualquier información al respecto puede suministrarse al celular 311-2626. Gracias por ver el video.